Bueno, yo creo que es un día de profundas reflexiones, creo que la independencia la tenemos que trabajar y honrar todos los días, más allá de las fechas precisas. Así que vienen, vienen estas fechas, creo que hay que refundar también en los niños, fundamentalmente en las escuelas, la vocación de todas las fechas patrias, del conocimiento de la historia, de una historia tan rica como una ciudad y una provincia como la nuestra, que ni más ni menos es la ciudad y la provincia donde nació la patria, con Belgrano, con el éxodo cuqueño y con todos los acontecimientos que nos hacen ser tan especiales y diferentes. Una ciudad que apuesta a la integración, a la igualdad, a la convocatoria, al generar lugares para el encuentro y en ese sentido creo que hemos dado pasos trascendentales en estos últimos 14 años, donde se verifican corredores gastronómicos, plazas y parques que son convocantes, que generan posibilidades de recreación, deporte y fundamentalmente del encuentro de los juqueños. Gracias. 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 Gracias.